¡Es mía! Quien beba de esta agua volverá a tener sed. Pero quien beba del agua de que este hombre no volverá a tener sed. Porque es agua de manantial que brota dando vida eterna. Señor, bebe un poco de esta agua. Y continúa tu camino. Y muéstranos dónde está ese manantial de donde brota la vida. Ese manantial de vida soy yo. No tenemos tiempo, mujer. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos, Antesa! ¡Vamos! ¡Atención! Este fue parte del ambiente a lo largo de tres kilómetros en las principales calles del cantón de San Joaquín de Flores, en Heredia. Soldados romanos, mujeres bíblicas, apóstoles, ángeles y otros personajes propios de la historia bíblica desfilaron por las principales calles del cantón. Hoy, la Iglesia Católica recuerda la apresión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para la comunidad de San Joaquín de Flores es muy importante revivir año con año esta experiencia del Viacrucis en vivo, porque ya son décadas de hacerlo. Entonces, la comunidad prácticamente es la que lo pide año con año. Y gracias a Dios hemos ido logrando que se pase de simplemente una actuación a toda una catequesis bíblica, donde vamos caminando verdaderamente con Jesús hacia la cruz. Sin importar donde usted se encuentre, el llamado de la Iglesia es hacer un alto en el camino y recordar el sacrificio más grande de amor para la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!